¡Lengüita! Tú eres lengüita mala, lengüita que se arregla, mira, va ¡Qué lengua más larga! ¡Alante y pa' atrás! ¿Quién es tú? ¡Voy! Sátame la lengua, suéltame, que yo te quiero más ¡Qué lengua más larga! ¡Oye, nene! ¿Quién es tú? ¡Ay, pero qué lengua más larga! ¡Papá! ¡Papá! Bueno, así es, definitivamente. Y vamos a ver qué tan larga llega nuestra lengua ahora. Bueno, la verdad que recuerden que esto es Caricia Mañanera y el motivo de nuestro programa es entretenernos, aprender y compartir. Y hablando de eso, ya viene el Día de los Muertos. Día de los Muertos, ¿cuál es la historia? ¿Cuáles son las costumbres? ¿Cuáles son regalos? ¿Tú sabías que hacen regalos para el Día de Muertos? Bueno, vamos a ver un poquito sobre eso. La historia del Día de los Muertos. El Día de los Muertos es una celebración tradicional, muy mexicana, a pesar de que en los países de Latinoamérica se celebra de diferente manera. Por ejemplo, yo soy de Guatemala, y en Guatemala se celebra el Día de los Santos, así le decimos nosotros, y es el primero de noviembre. En ese día se honran a los ancestros durante el día 2 de noviembre, lo hacen en México, coincidiendo con la celebración católica del Día de los Fieles Difuntos. Aunque se ve primariamente como una festividad mexicana, también se celebra en muchas comunidades de los Estados Unidos, donde existe una gran población de México americana, y una menor medida también se celebra en algunas partes de Latinoamérica, como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala. A pesar de ser un tema morboso para algunos, esta festividad se celebra alegremente, y aunque ocurre en las fechas cercanas al Día de todos los Santos, y al Día de todas las Almas, en lugar de sentirse temerosos de espíritus malévolos, el humor en el Día de los Muertos es mucho más relajado, similar a las fiestas de Halloween, con una mayor énfasis en la celebración, pero honrando la vida de los difuntos. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México, vamos a centrarnos más o menos en México y en Latinoamérica, pueden ser trazadas hasta la época de los indígenas de Mesoamérica, tales como los aztecas, los mayas, los purepechas, los nahuas, totonacas, los mayas. Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizaron por esas civilizaciones por lo menos durante los últimos 3.000 años, en la era prehispánica. En ese tiempo era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizan la muerte y el renacimiento. Por ahí es de que la historia habla sobre esas calaveritas, las famosas calaveritas que ponemos nosotros en los altares, las famosas calaveritas que nos pintamos en la cara. Conforme al tiempo ya no se fue utilizando los cráneos originales de los fallecidos, sino que se fueron tratando la manera de simbolizar de otra manera, a través de playeras, a través de calaveritas de azúcar, calaveritas de papel, de calaveritas de barro. De diferentes maneras se fueron ya simbolizando los cráneos que en ese tiempo se utilizaban. Y de eso vamos a ir aprendiendo un poquito más conforme vamos bailando, porque de eso se trata, recordar sin dolor, solo con amor. Si tan solo me escucharas mis palabras, me darías mucho consuelo sonreír. Si ahora mismo quisieras e interpretar más, sabrías lo mucho que yo siento por ti. Eres tarde, eres mi noche, eres mi día, que hace tiempo había dejado de brillar. Tu presencia me ha brindado un nuevo día, con el cual ahora podré recomezar. Solo tú me has devuelto la vida. Eres tú quien ha puesto alegría en mi vivir. Quiero estar para siempre a tu lado. Y con un poco de ti, con un poco de ti, yo podré ser feliz. Con un poco de ti, yo sería feliz. Lo que quieras de mí. Con un poco de ti, yo podría vivir. Lo que quieras de mí, cuanto quieras te doy. Con un poco de mí, tú sabrías quién soy. Con un poco de ti, yo soy. Con un poco de ti, me darías tantas cosas. Con un poco de ti, te doy lo que quieras. Con un poco de ti, me darías tantas cosas. Había dejado de brillar Tu presencia me ha brindado un nuevo día Con el cual ahora podré recomenzar Yo lo tomé, te he vuelto la vida Eres tú quien la puedes alegrar mi vivir Quiero estar para siempre apurado Y con un poco de ti, con un poco de ti Yo poder ser feliz Con un poco de ti, yo sería feliz Con un poco de ti, yo podría vivir Lo que quieras de mí, cuando quieras te voy Con un poco de ti, tú sabrías quién soy El que más te quiere y el que más te adora Y el que así se muere por ser desde ahora Y en vez de tus sueños serás revelador Tu felicidad Tu felicidad Bueno, ahí estábamos escuchando un poquito de Nicolás Carrion desde Puebla Bueno, y dice, dame tamales ¿Cómo estás, Beth? Qué rico los tamales Por aquí tengo tamalitos Pan dulce, donas Café, agua Así que ustedes me dicen que quieren Hasta flores tengo hoy Así que ya sabes Estamos, el festival que se convirtió en el Día de Muertos Cayó en el noveno mes del calendario Solar Azteca Cerca del inicio de agosto Y era celebrado durante un mes completo Las festividades eran presididas por el dios Mitekasigwatit Conocido como la Dama de la Muerte Actualmente corresponde con la Catrina Y la Catrina con C Dice, las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños Y las vidas de parientes fallecidos Cuando los conquistadores españoles llegaron a América en el siglo XV Ellos estuvieron aterrados por las prácticas paganas de los indígenas Y en un intento de convertir a los nativos americanos al catolicismo Movieron el festival hacia fechas en el inicio de noviembre Para que coincidiera con las festividades católicas del Día de Todos los Santos Y Todas las Almas El Día de Todos los Santos es un día después de Halloween Donde este último fue también un ritual pagano de Samahain El Día Céltico del Banquete de los Muertos Los españoles combinaron las costumbres de Halloween con el festival similar mesoamericano Creando de este modo el Día de los Muertos ¡Gracias! 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 culpables somos, los somos, que hombro a hombro luchemos, para salvar nuestro amor. Si te marchas hoy, te llevas mi vida, toda mi ilusión, estaría perdida, si te marchas hoy, sin nada me quedo, todo lo que soy, vas a ser recuerdo. Si te marchas hoy, no sé lo que haría, sé que moriría en mis noches vacías, no te vayas hoy, sabes, necesito calor de tu cuerpo, para el frío de mi vida. Gracias. 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 En Brasil existe una celebración similar conocida como día día dos finados aunque esta festividad no tiene las mismas raíces prehispánicas que el día de muertos el culto a la muerte en México no es algo nuevo pues ya se practicaba desde la época precolombina asimismo en el calendario mexica que se localiza en el Museo de Antropología se puede observar que entre los 18 meses que formaron ese calendario había por lo menos seis festejos dedicados a los muertos. Posteriormente, los evangelizadores cristianos de tiempos coloniales aceptaron en parte la tradición de los antiguos pueblos mesoamericanos, funcionándolas o fusionándolas con las tradiciones europeas para poder implantar el cristianismo entre dichos pueblos. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles. Hay registros de celebraciones en las etnias mexica, maya, purepecha, totonaca. Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizaban en esas civilizaciones desde la época precolombina entre los pueblos prehispánicos. Era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos se conservaban en ese tiempo y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y sobre todo simbolizar el renacimiento. El festival, que se convirtió en el Día de Muertos, se conmemora el noveno mes del calendario solar mexica, cerca del inicio de agosto y se celebra durante un mes completo. Las festividades eran presididas por la diosa, la Dama de la Muerte, actualmente relacionada con la Catrina, personaje de José Guadalupe Posada y esposa de Miklantekunik, señor de la tierra de los muertos. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y la vida de parientes fallecidos. Al paso de la vida a la muerte es un momento emblemático que ha causado admiración y en algunos hasta temor y también podemos hablar de incertidumbre al ser humano a través de la historia por muchos años. En diversas culturas se ha generado creencias en torno a la muerte que han logrado desarrollar toda una serie de ritos y traiciones. Ya sea para venerarla, para honrarla, para espantarla e incluso para burlarse de ella. México es un país rico en cultura y traiciones. Uno de los principales aspectos que conforma su identidad como nación es la concepción que se tiene sobre la vida, la concepción que se tiene sobre la muerte y todas las tradiciones y creencias que giran en torno a ellas. Seguimos aprendiendo, seguimos recordando sin dolor, solo con amor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me siento solo y perdido, jugando aquí entre hojas secas, aumenta más mi tristeza, se me acabaron las fuerzas, de amor siento la pobreza. Mi ojera no me da calor, va y aumentó mi dolor, ni como gritar que por favor regresa. ¿Dónde estarás? ¿A quién amarás? ¿Quién gozará de tu pureza? ¿Por dónde vas? ¿Hay oscuridad? ¿No pienses más? ¿Por favor regresa? Mi ojera no me da calor, va y aumentó mi dolor. Mi ojera no me da calor, ni como gritar que por favor regresa. ¿Dónde estarás? ¿A quién amarás? ¿Quién gozará de tu pureza? ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? ¿Hay oscuridad? ¿No pienses más? ¿Por favor regresa? Regresa de mi vida Regresa de mi vida Y mi cama vacía ¡Gracias por ver el video! ¿Y qué tal nos enseña quizás con fines educativos en las escuelas del país del cual eres? Existen muchas familias que son más apegadas a celebrar el Día de Todos los Santos. Como por ejemplo nosotros en Guatemala celebramos el Día de los Santos el primero de noviembre. El Halloween es una de las tradiciones que ha llegado a nuestros países de Latinoamérica últimamente y es algo muy comercial antes que tradicional. Y disculpen si de repente lo digo de esa manera, pero en la realidad el Halloween es algo más comercial, no es traición, es comercio. Comercio, porque imagínense cuánto gastamos en los disfraces de ese día. Dice, buen día, muchos saludos desde Zitácuaro. Muchísimas gracias para ti, saludos para ti también. Y para los amigos que están reportando también desde España. Gracias por estar conmigo. Cabe mencionar la fuerte influencia de los Estados Unidos que al menos en zonas fronterizas se evidencia con la presencia de la fiesta conocida como Halloween. Y no solamente en las fronteras, ahora se conoce todo eso en Latinoamérica. Yo estuve el año pasado en Guatemala y durante la actividad esta ya vi, yo me crié en Guatemala muy jovencita y no existía esto de Halloween. El año pasado me sorprendí de ver cómo familia guatemalteca celebran el Halloween. Yo estaba esperando el tradicional Día de los Santos y me sorprendí ver que muchas familias estaban saludando, celebrando el Halloween, la cual se celebra cada año con más frecuencia y un mayor número de hogares de Latinoamérica. De ahí también es que exista una inquietud entre los propios mexicanos de querer preservar el Día de Muertos como parte de la cultura mexicana, sobre todo o sobre algunas celebraciones parecidas, ¿verdad? La celebración en el mundo mesoamericano, para los antiguos mesoamericanos, la muerte no tenía la connotación moral en la religión católica, en la que las ideas de infierno y paraíso sirven para castigar o para premiar a los que fallecen o que estamos en vida también. Por el contrario, ellos creían que los rumbos destinados a las almas de los muertos estaban determinados por el tipo de muerte que habían tenido y no por su comportamiento en la vida. Imagínate, las principales civilizaciones representativas del área de Mesoamérica, Azteca y Mayas desarrollaron una rica ritualidad alrededor de los cultos de los antepasados y de la muerte en sí misma, lo que constituyó al precedente del actual Día de Muertos en el que pervive aún parcialmente la cosmovisión de aquellos pueblos, de acuerdo a la tradición. La muerte entre los aztecas. ¿Sabías tú cómo es esto? Bueno, yo estoy aprendiendo hoy y con mucho gusto te lo comparto. Tú fuiste para mí, en esta vida todo, mi razón de vivir, y me dejaste solo, solo pensaste en mí. Cuando más yo te amaba, no me importó sufrir, aún así te esperaba. Me cansé de esperarte, a que te decidieras, lo decidiste tarde, y ya ves lo que queda. En mí no queda nada, nada de nada, ni siquiera una huella de cuánto te amaba. Me cansé de rogarte, que volvieras conmigo, pero lo hiciste tarde, y ya no soy el mismo. Te creíste que eras la dueña del mundo, y me pusiste a prueba, brisoteando mi orgullo. Te creíste reina en mi corazón, y ahora nada queda de aquel amor. De ti no queda nada, 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 ni siquiera una huella de cuánto te amaba. Te creíste reina en mi corazón, y ahora nada queda de aquel amor. Te creíste reina en mi corazón, y ahora nada queda de aquel amor. Me cansé de rogarte, a que te decidieras, lo decidiste tarde, y ya ves lo que queda. En mí no queda nada, nada de nada, ni siquiera una huella de gasto en mi alma. Me cansé de rogarte, que volvieras conmigo, pero lo hiciste tarde, y ya no soy el mismo. Te creíste que eras la dueña del mundo, y me pusiste a prueba, brisoteando mi orgullo. Te creíste reina en mi corazón, y ahora nada queda de aquel amor. En mí no queda nada, nada de nada, en mí no queda nada, nada de nada, ni siquiera una huella de gasto en mi alma. Te creíste reina en mi corazón, y ahora nada queda de aquel amor. Te creíste reina en mi corazón, y ahora nada queda de aquel amor. La muestra terrena del difunto podía tener tres destinos. Hablaban sobre el paraíso, el dios de la lluvia. A este sitio le dirigían a aquellos que morían en circunstancias relacionadas con el agua. Como por ejemplo los que se ahogaban, los que morían con efecto de un rayo, los que morían por enfermedades como la gota, o la hidropecia. También para los que morían con la sarna, o las bubas, así como también los niños sacrificados al dios. Al dios Tlalocan. Era un lugar de reposo y de abundancia. Omeyocan, paraíso del sol, el presidio por el dios de la guerra. A este lugar llegaban solo los muertos en combate, los cautivos que se sacrificaban y las mujeres que morían en el parto. El Omeyocan era un lugar de gozo permanente en el que se festejaba al sol y se le acompañaba con música, cantos y bailes. Los muertos que iban al Omeyocan, después de cuatro años, volvían al mundo convertidos en aves de hermosas plumajes y de multicolores. Micticlan, destino a quienes morían de muerte natural. Este lugar era habitado por el señor y señora de la muerte. Era un sitio muy oscuro, sin ventanas, del que ya no era posible salir. El Chichihuacuanco, lugar a donde iban los niños muertos antes de su consagración al agua, donde se encontraba un árbol de cuyas ramas goteaba leche para que se alimentaran los niños. Los niños que llegaban ahí volverían a la tierra cuando se destruyese la raza que habitaba. De esa forma, de la muerte renacería la vida. El camino para llegar al Mictlán era muy torturoso y difícil, pues para llegar a él, las almas debían de transitar por distintos lugares durante cuatro años. Ahí es donde se tiene la leyenda de que las almas están en pena por lo menos cuatro años. La tierra de la pizca, me dicen por ahí los amigos. Ese es Zitacuaro. Qué bueno que estás escribiéndome. Gracias. Luego de este tiempo, las almas llegaban al Chichunamitlán, un lugar donde descansaban o desaparecían las almas de los muertos para recorrer ese camino. El difunto era enterrado con un perro llamado Cholitzcuinclay, el cual le ayudaría a cruzar un río y llegar ante Michlantekutli, a quien debía entregar como ofrenda, atados de teas y cañas de perfumes, algodón, hilos colorados y manta. Quienes iban al Mictlán recibían como ofrenda cuatro flechas y cuatro teas, atadas con un hilo de algodón. Los entierros prehispánicos eran acompañados de ofrendas, que contenían dos tipos de objetos, los que en la vida habían sido utilizados por el muerto y los que podían necesitar en un tránsito al inframundo. De esta forma era muy variada la elaboración de objetos funerarios, instrumentos musicales de barro, como ocarinas, flautas, timbales y sonajas, en forma de calaveras. Esculturas que representaban a los dioses mortuosos, cráneos de diversos materiales, entre los que podremos mencionar piedras, jade, cristal, braceros, incensiarios y también las famosas urnas. Bueno, la fiesta de los muertos es la cultura de Anacua y es parte de la cultura mexica, dice. La transformación del ritual es interesante, cómo llegaron a América los españoles en el siglo XVI y ellos trajeron sus propias celebraciones tradicionales para conmemorar a los difuntos, donde se recordaban a los muertos en el Día de Todos los Santos. Al convertir a los nativos en el Nuevo Mundo, se dio lugar un sincretismo que mezcló las tradiciones europeas y prehispánicas, haciendo coincidir las festividades católicas del Día de Todos los Santos y Todas las Almas con el festival similar mesoamericano, creando el actual Día de Muertos. Y, bueno, se hacen calaveritas. Y las calaveritas que se hacen para ese tiempo son como rimas, ¿no? Y a ver si esta semana buscamos las calaveritas, a ver a quién le cae una calaverita. Y a ver si esta semana. Yo solo quiero darte amor, solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar todo ese tiempo que perecí Quiero sacarme este dolor, ya no puedo seguir así La vida se me va acabando, marchitando, agonizando Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Te sigo esperando La gente está comentando que el evento no te enamora Ay, no me dejes más solo porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo y aquí me sigo esperando yo Ay, no me dejes tan solo porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo y aquí te sigo esperando yo No puedo ni quiero sacarte de mi corazón Y en el intento se me va la vida Y ahora hay algo para recuperarte Hay algo para enamorarte Hay algo para darle vida a mi corazón Porque sé que te perdí Oh, 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 ay, oh, porque sé que te perdí Oh, 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 ay, oh Daidora, te sigo esperando Cuando se hagan abusadora, la gente está comentando Que el espíritu no te enamora Daidora, te sigo esperando Cuando se hagan abusadora, la gente está comentando Que el espíritu no te enamora Ay, no me dejes más solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando Ay, no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Porque de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando Yo solo quiero darte amor Solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar todo ese tiempo que pedí Bueno, el tiempo se nos va súper rápido Y te quiero comentar sobre los artículos que debe llevar un altar O una ofrenda del Día de Muertos Una de las cosas que se identifica dentro de los altares son las calaveras de dulce Que en la frente lleva el nombre del difunto El pan de muerto Las flores de cempasuchi La ofrenda y las visitas de las almas Se cree que las almas de los niños regresan de visita el día primero de noviembre Y las almas de los adultos regresan el día 2 de noviembre En el caso que no se pueda visitar la tumba Ya sea porque ya no existe la tumba del difunto O porque la familia está muy lejos para ir a visitarlo También se elaboran detalles Altares en la casa Donde se ponen las ofrendas Se puede hacer platillos de comida O algo alusivo para todos los muertos Retrato de la persona recordada Pintura o cromo de las ánimas del purgatorio 12 sirios o 12 veladoras Una cruz Una calabaza en tacha Papel picado Vara de tejocote Arco de caña Copal o inciencio Agua Comida Y bebidas alcohólicas Bueno y eso lo vas a ver definitivamente en los altares Que tendremos el día 29 de octubre Acá en Plaza del Valle No te lo puedes perder Así que aquí te voy a estar esperando El 29 de octubre con Grupo Albania Meli Malavasi Estará también También estarán nuestros amigos del ballet Mexica Que traen calaveritas También estarán nuestros amigos de Danza Azteca del Valle Daniel Daniel Y también viene Osi Y viene también Osi Seos Definitivamente con la música urbana Y la vamos a pasar súper bien La vamos a pasar muy bien Ustedes saben que siempre que tenemos la oportunidad de reunirnos La pasamos muy bien Así que ojalá Y que nos des la oportunidad de convivir contigo Este próximo 29 de octubre Acá en Plaza del Valle Gracias por seguir conmigo Ya casi nos despedimos esta mañanita Pero antes de eso Te recuerdo Que disfrutes De recordar sin dolor Solo con amor Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Pero antes de eso Caballos de la una Caballos de la una Caballos de la una Porque es muy despreciado Por eso No te perdono Y ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor de repasado. Ven, 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 ven. Vamos a la vida, vamos a la vida, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Vamos a la vida, vamos a la vida, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. No te da perdón, señor. Tú eres mi vida, afortunadamente es mí. En el destino te empiezas parado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro trabajando. Es imposible, no te encuentro libertad. Por eso un día, dos cuentos y de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Vamos a la vida, vamos a la vida, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Vamos a la vida, vamos a la vida, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Vamos a la vida, vamos a la vida, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Vamos a la vida, vamos a la vida, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Vamos a la vida, vamos a la vida, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Vamos a la vida, vamos a la vida, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Vamos a la vida, vamos a la vida, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Vamos a la vida, vamos a la vida. Bueno, y definitivamente la vida la aprendemos a vivir de la mejor manera. Y si no la vives así, recuerda que el presente es lo que cuenta. El pasado pudo haber sido de repente doloroso, pero hay que olvidarlo y seguir adelante. El presente es lo más importante. Y hablándote de presente, te agradezco que te hayas hecho presente esta mañana y te invito a que esta tarde nos volvamos a reunir a partir de las 4 de la tarde. Gracias, que la sigas pasando súper bien. Esto fue Caricia Mañanera y soy tu amiga Sandra Pelaez desde acariciamesp.com. Hasta la tarde. 5. 6. 7. 7. 8. Es contigo mi vida Por quien puedo sentir Que eres la pena de ti Por lo que un poco amadas en esta tarde